Hay que pensar que la vida continua, que la decisión que se ha tomado el día de hoy es probablemente lo mejor para el futuro de la Cotito. ¡Vamos ahora con el juego del mío! Se encuentra la cantidad de cartas impresionante. Ya me encuentro ya por acá mi querido Yampiro Díaz. ¡Pasco! Removió absolutamente todo. Nos encontramos con Cecil Hidalgo, notaria de Lima y Marta Arellano, representante del Ministerio del Interior. Vamos con la primera cartita a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! ¡Vamos! Pero si se la tiran a la reza sería genial. Están arriba, chicos. Concentración. 3, 2, 1, ¡Combate! ¡Vamos! Chicos, se agarren una buena cantidad de cartas. ¡Se calzó este señor! Estás a la cuenta de 3, chata. ¿Tú querés un poquito más chata que yo ponte acá, por favor? Y a la cuenta nuevamente de 3, arriba, chicas. 2, 1, ¡Combate! ¡Vamos! Una carta, vamos rápidamente. Vamos a ver si es que es conforto o no. ¡Qué guapa esa modelo, señor Zule! Son mis modelos. Sí, normal, normal, normal del 1921, me parece. A ver. ¿Está correcto? Todo perfecto. Todo perfecto. ¡Vuela! Como siempre voy hablando mientras saca las dos cartas de vaca. No te caigas, no te caigas, por favor. No te preocupes, que yo nunca me caigo, chicos. Permiso, por favor. Y no se cae el avión. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vuela, amigo, vuela! ¡Vuela! ¡Ya, perfecto! ¡Vamos! Está bien, después vamos. Vamos a verlo. ¡Arge! ¡Ay, me muero! ¡Norma! ¡Norma de Lima! ¡Vamos, Normito! ¡Oye, ya te puedes convertir en millonaria! ¿Celular, ah? ¡Norma! ¡Norma! ¡Hola, mi querida Norma! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rápidamente, mi querida Norma. Tienes que darme tu primer número. Vamos, hoy tienes la posibilidad de ser millonaria. ¿Qué número? ¡Número! ¡Número! ¡El once! No te escucho, por favor. Trata de alejarse. ¡El once! ¡El once! Muy bien, perfecto. El número, el número once. El número once, señor. Vamos a ver. Los dos palitos. ¡Once, once! ¡Once, once, 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 once! ¡Oye, dos mil soles! ¡Ya tiene Don Lucazas! A ver, Norma. Vamos. Dame otro numerito, Norma. ¡El veintitrés! ¡El veintitrés! ¡Perfecto! A ver, José Antonio Pavón. El veintitrés, el veintitrés, el veintitrés y... ¡Cuatro mil soles! ¡Cuatro mil soles! Vamos a ver dónde se encontraban, obviamente, nuestros amigos auspiciadores. Para ver quiénes lo han podido llevar. Estaban en su casita. Estaban concentrados en el número dieciséis, en el número cinco. Y en el número veinticuatro. Estaban nuestros amigos auspiciadores. No vamos por acá porque Renzo tiene lo muy importante. ¡Me muero! Ya estamos de vuelta en combate. Ha pasado de todo el día de hoy. La copita parece que no quiere entrar. Esto, por obvias razones, está muy, muy chocada. Todo esto hoy en el caminino con ella. Se lo entiende perfectamente. Pero bueno, la decisión ya está tomada. Y veremos si más adelante el jefe le hará caso al comentario, a la súplica que de alguna manera hizo la Cotito. ¡Equipo ganador del día! ¡Señor, el equipo ganador es el equipo verde! ¡El equipo verde con mil cien puntos! ¡Y los dos más votados! ¡Oye, qué bien suena esto! ¡Vario Iribarren y Alejandra Maygorria! ¡Ah! ¡Los dos más votados! ¡No se olviden que mañana vamos a conocer el castigo para Mario Hart! ¡Mario! ¡Adiós, señor! ¡Nosotros nos vamos! Y a las seis nos encontraremos el día de mañana como toda la semana. Por eso luego voy a especial para el doctor Tito Fernández, que de parte de la vida, la Pantera se agarra, mi amigo. ¡Pague, pague! ¡Pague, pague, pague! ¡Pague, pague, 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 pague! ¡Vaca! ¡Hasta mañana! La Pantera tiene enamorada, ¿eh? ¡Viva, pague, pague! ¡Viva, pague, pague! ¡Sí, eh! ¡Esta, cotito! ¡Esta es su casa, cotito!